Buenas noches, diputados, señoras, concejales del Mache, los concejales del Mache. Yo me conozco a nuestro concejal, ¿cuál es? Ahí está, son los que acaban, un gusto. Consejero regional, concejal del Mue, me acompaña Cristian también, que trabaja con nosotros en la municipalidad. A ver, yo quisiera, bueno, saludarlo a cada uno de ustedes, a la compañera del Partido Comunista, a nuestra dirigente, a los dirigentes políticos. Yo quisiera, vengo acá a acompañar en esta actividad al diputado Chilin, porque la verdad nosotros tenemos una historia, y digo nosotros, es un grupo de concejales del diputado, y ustedes saben la trayectoria que nosotros hemos ido teniendo durante este último tiempo, o esta última década. Nosotros peleamos y luchamos una vez, porque creíamos que era necesario crear una provincia, y una provincia que sin duda iba viendo que teníamos dificultades. Y generalmente, Machi Urmué, no estaba muy convencido si era mejor o era peor crear esta provincia. Y fíjese, al andar del tiempo, nuestra presidenta Bachelet, consideró que era importante, y puso el proyecto, y votaron el diputado como el diputado Chilin, porque se aprobara esta provincia. Y hoy día está instalado, y hoy día ese compromiso que tomó la presidenta de tener una provincia, sin duda, todos esperamos que sean beneficios. Y hoy día nos une, ya no solo la provincia, sino lo que queremos hacer entre nuestras comunas. Y es por eso que cuando el diputado me invita a esta actividad, yo vengo con mucho gusto, y lo que empiezo a hacer es que uno empiece a crear lazos y empiece a mirar más allá. Tienen que coordinarse con el diputado para ver cómo van. Pero les voy a, sin duda, el zoológico, primero que nada, es parte hoy día de esta gran provincia, y es parte de ustedes, y siéntanse independientes de estas elecciones, sientan que el zoológico es parte de ustedes, y yo se lo digo sinceramente, hagan uso con entradas gratuitas, porque tiene privilegio la gente de nuestra provincia. Pero quiero volver, nosotros hoy día tenemos grandes desafíos, y les voy a plantear tres solamente. Y que lo ha dicho, hemos estado con la presidenta Bachelet, y ustedes ven las imágenes, y hemos conversado, y la última vez estuvimos en Santiago con ella, ahora hace poco, estaba en Viña, estábamos allá, y hemos estado acompañando. Y aquí hay temas importantes que ella nos está diciendo y nos está mintiendo. Lo que decía el concejal Gerardo Valenzuela, el que está en el 30, no es porque queramos solo ir a votar y una elección más. No estamos jugando temas importantes. Hoy día, y ella lo decía en el foro, yo he cambiado. Y hoy día nuestra queridísima Michelle Bachelet tiene una visión distinta del país. Su primera experiencia a ser presidenta, y todo lo que hizo por el país, la gente se lo reconoce. Lo comentábamos con Marcelo, hoy día estábamos en la Feria de Bellotto, y fíjense que la gente la quiere. La quiere porque es una mujer del pueblo. Es una mujer que sin duda es de nosotros. Es parte de nosotros. Piensa como nosotros, y está inquieta como nosotros por los temas. Y el tema de la educación es importante para ella. La reforma constitucional es importante para ella. Pero también los adultos mayores. Eso nos sale en la televisión o en los grandes debates. Pero los adultos mayores es un tema importante. Y nos ha transmitido a nosotros que es uno de los temas prioritarios también en los próximos cuatro años. Los jóvenes, también es importante reforzar el proyecto que hizo de protección social para mujeres, que sin duda se vieron muy beneficiadas con el gobierno de la presidenta Bachelet. Y un tema fundamental, lo hemos conversado con el diputado, lo hemos conversado con los concejales. Limache necesita un centro de salud de atención primaria. Eso lo necesita. Y tenemos que trabajar en conjunto con los concejales, sin duda, con el nuevo gobierno para que Limache tenga ese centro de salud. Sin duda ustedes lo van a obtener y lo van a tener. Y yo por eso que les pido nuevamente un apoyo. Para que sin duda la presidenta pueda estar gobernando. Ella me dijo a muchos proyectos. En marzo, alcalde, tenemos que conversar. Nosotros le queremos hacer una propuesta como provincia. Todos estos proyectos que nosotros queremos transformar y queremos avanzar como país, sin duda necesitamos un parlamento que apoye. Y que tenga el voto, que sin duda es el compromiso. Y es por eso que nosotros estamos respaldando al diputado Chilin. Porque no nos ha defraudado. Los que lo hemos seguido en la Cámara de Diputados hemos sabido cómo ha votado. Y ha votado con consecuencia. Con lo que dijo un día y lo que reemplazó a Juan Busto. Juan Busto era un parlamentario querido de todos nosotros. Y nosotros estábamos preocupados cuando llegó Marcelo. Pero lo que ha significado Marcelo Chilin para nosotros es justamente respaldar los proyectos de los ciudadanos. Los proyectos de la gente. Los proyectos de Olmue, los proyectos de Nimach, los de Villa Alemana y Quilpue. A votar por Bachelet sea la candidata. Y después a derrotar a la derecha junto con nuestros parlamentarios. Que nuestros parlamentarios van a respaldar sin duda estos proyectos. Yo les quiero agradecer. Porque hoy día la gente no es fácil estar en estos encuentros. Muchos de ustedes podrían estar en una fiesta, en una convivencia o acostados en su casa viendo televisión. Y están aquí. Es agradecerles esa disposición que tienen porque creen en nosotros. Yo les prometo que no vamos a estar defraudando. Vamos a seguir trabajando. Somos un equipo de trabajo. Un parlamento. Alcalde. Concejales. Muchas gracias. Muchas gracias alcalde.